¿Qué pasa mis maquinotas del Olimpo? ¿Cómo están cracks? ¿Cómo están crux? ¿Cómo están guapos? ¿Cómo están guapas? Bienvenidísimos a un nuevo video de Fall Guys a mi canal de YouTube. Así es crack, luego de aproximadamente más de una semana sin hacer absolutamente nada aquí en YouTube, pues el chusillo regresa. Una de las preguntas que ustedes me están haciendo en todas mis redes sociales y es la siguiente. ¿El chusillo deja YouTube? No voy a enrollar mucho cracks, nada más les vengo a decir que no guapetones, el chusillo no se va de YouTube. Como ustedes saben, pues ya llevo más de 6 años en esta plataforma y por nada el mundo del chusillo va a abandonar pues lo que he costado pues crecer guapetones. Porque bueno, bueno, hemos crecido ahí poco a poco, lento, lento, pero ahí vamos, ahí vamos chicos. Esperemos algún día, ¿verdad? Poder crecer, hacer un boom. Pero eso es un proceso pues ahí bastante, bastante locochón. Así que cracks, pues no, nada, yo quería traer este video y decirle que no cracks, que yo no voy a abandonar YouTube. Sé que me he alejado un toquecillo de la plataforma, pero es por el simple hecho guapetones que yo estoy haciendo stream directos, así es maquinotas, todos los días en mi canal de Twitch. Así que guapetones, si ustedes no sabían eso, pues que esperan. Vengan y pues vengan, vengan, vengan a mi canal de Twitch, conozcanme, conozcan a los cracks y deme follow. ¿Qué pasa guapos? ¿Qué pasa? En la descripción del video les dejé pues el link de mi canal de Twitch para que me sigan guapos. Incluso en este momento yo estoy en stream, así que vengan a saludarme guapos que por aquí los estaré esperando. Así que cracks, en resumidas cuentas, el chusillo no va a abandonar YouTube. Sé que me han dejado un toquecillo, pero es por el mismo hecho guapos que yo estaba pues más centrado a hacer directos en Twitch. Así que cracks, vayan a me follow, en la descripción del video está el link de mi canal. Y pues nada guapos, les voy a dejar una partidita bastante potente, incluso esta acá de mi reciente stream. Así que espero que le disfruten, recordarles reventar ese botón de likes, suscribirse al canal si son nuevos, activar esa campanita de notificaciones y pues me gustaría saber tu opinión acerca del video que a continuación estarán viendo en la caja de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Dímelo, dímelo penita, ¿cómo me ha dado guapos? Madre, dicho no sabría decirte maquinota. A su rellazo que no lo juego. Es verdad lo que dicen, como yo tengo el de 2 y el de 3, puede ser 1.5 o 2 de un solo. Carlitos, muchísimas gracias por tu follow, bienvenido a la familia. Muchas gracias por el apoyo. Sí, el 1.5, madre. Yo creo que es, madre, sí, sí, el 1.5, madre, quedaría bien, madre. Yo no sé por qué coño me viene por acá. Uy, madre. Mano, pero el tema, el tema la verdad está interesante, cracks. Lo de los limpomonedas. Porque, madre, yo estuve analizando, pensando, madre. Ilegal, madre. Legal, legal. Madre, no me daba la cotolpa, madre. Yo decía, madre, ¿qué coños pongo? ¿Qué coños pongo? No me daba. Ay, madre, nos vamos a caer. Madre, yo estoy pensando en 1.K, bueno, en 1.500 o 2.500. Creo que 2.500 está bien, guapo, también, madre. Yo creo que 8 por 2.500, madre. Para lavar el zinc, madre. No el techo, ¿verdad? Madre, Kelly, no. Si tiene que dar, madre. Vea. Vea acá, madre. ¿Cómo ganar las limpomonedas? Ven por 5 minutos. Solo por 5 minutos ya te están dando, madre. Se están dando 10 olympomonedas. Eso quiere decir que una hora te dan 60 olympomonedas. Más el plus, madre, que te dan a cada rato, madre. Yo no sé qué tiempo, madre, te dan, pero sí te están dando. Me dan ganas de configurar esto, cracks. Me dan ganas de ir a configurarlo, madre. Necesito poner el de... El de no saltar. El de no saltar. Y me dan ganas de ponerse el zinc, madre. Pero, madre, el zinc yo creo que la pongo mañana, guapos. Porque, madre, tendría que buscar primeramente cuaderno. Que no sé dónde coños puede haber. Y después, madre, necesito buscar como un pilot. Que tengo que comprar, porque yo creo que pilot no tengo. Creo, madre. No, no, yo creo, yo creo, yo creo que es por el móvil, crack. Yo creo que es por el móvil. Yo creo que es por el móvil. Madre, guapos. Yo creo que ya ahora sí me voy a concentrar en la partida. A ver si la ganamos, crack. Ya es hora. Madre, Teddy, hasta las 3 de la mañana. Madre. Madre, imagínense jugar una partida, crack, sin saltar, madre. Madre, uy, madre. Sería hard. Madre, imagínense jugar esta partida sin saltar, crack. Madre, imagínense. Madre, solo tendría que ir así. Solo así, madre. Tirándome panza. Después otra partida sin tirarme panza. Solo brincando, madre. Uy, madre, qué buena. Esas ideas están muy buenas, crack. La verdad. Madre, penita. Yo creo, guapito. Yo creo que no te deja porque yo creo que es por el tipo de móvil, madre. Tiene toda la razón este baby. Botea el, madre. Botea el, madre. Botea el, madre. Ja, ja. Ah, ok, ok. No, no, pero vamos a poner, vamos a poner el sin, crack. Por ejemplo, madre, si yo no puedo saltar, yo tendría que saltar así, madre. Madre, no, hombre. Es imposible, madre. Crack, es imposible jugar sin saltar. Imagínense yo jugando una final sin saltar, madre. Velo, velo, velo. Y ahorita, ¿qué va suave? Y ahorita, ¿qué va suave? Madre, what? Madre, pero esa, madre, la de no saltar, madre. Madre, cracks. Y aquí yo tendría que... Madre, no. Y aquí, aquí yo tendría... Aquí yo tendría... Madre, no. No, qué hardcore. No, hombre, madre. Casi me caigo. Madre, pero poner esos retos, madre. Yo sinceramente tengo que poner las monedillas más... Más elevadas. Bueno, ahí vemos cómo lo hacemos, crack. ¡Eh, la bala! Compa mío, la bala. No, lo vamos a caer aquí. No, what? No, ¿cómo no se caen? Madre, es que jugar esto sin saltar... Madre, pero este madre no se cae. ¡Este madre no se cae! ¡Este madre no se cae! ¡Este madre no se cae! ¡Woo! ¡Vámonos! Madre, yo creo que este ha sido el mejor PvP que yo he hecho con agarronazos, crack. ¡El mejor PvP que yo he hecho con agarronazos, crack! Madre, puede ser que lo suba al canal, crack. ¡D.G., madre! Título, el mejor PvP a puros agarronazos, madre. ¡Ja! Provecho!